La Orquesta Original de Manzanillo inició su gira provincial por el municipio Granmense de Niquero como parte de las actividades previstas por la agrupación para celebrar los 60 años de creada. Durante su visita al territorio, el proyecto Atrapasueños de reciente creación, integrado por niños y adolescentes, dio la bienvenida a la agrupación en el cine Sierra Maestra, un fructífero intercambio entre varias generaciones de artistas. Como parte del agasajo de los niquereños y el sector de la cultura, el proyecto sociocultural de Tradiciones Raíces ofreció un espectáculo músico-danzario que incluyó en su montaje temas de la Orquesta Granmense. Durante aproximadamente dos horas, los niquereños disfrutaron de temas antológicos de la Supercharanga de Cuba que distinguen a la Orquesta Insigne de la provincia de Granma y se mantienen en el gusto popular. Tengo mucha, mucha, mucha fe en el año 2024 que vamos a terminar un disco, de grabar un disco y vamos a promocionarlo a nivel mundial. Y lo que comienza hoy es la gira por las provincias del país, podemos decir así, y comienza precisamente aquí en Niquero. Así que es importante hacer resaltar esto, porque Niquero es un público muy querido por la orquesta. Desde los comienzos del original de Manzanillo hace 60 años, estamos viniendo aquí a Niquero. Quiero decirte con esto que esto es como un termómetro, como algo traemos parte del repertorio de algunos clásicos y traemos parte del repertorio de algunos estrenos. Entonces nada mejor que el pueblo de Niquero para apoyar esta orquesta que resurge como el ave fénix. Salió de su propia ceniza y se echó a volar. La original de Manzanillo arriba sus seis décadas con aires renovados. Músicos jóvenes y talentosos que defienden los ritmos y estilos junto a los más experimentados de una agrupación que se ha mantenido en la preferencia del público bailador y conocedor de la buena música que cultiva la más original de las orquestas cubanas. La original de Manzanillo de Cuba y del mundo, con un rico y amplio repertorio, celebra sus 60 años de fundada con conciertos en diversos territorios granmenses de esta región del oriente cubano. Madeleine Toledo para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Qué bonito, Niquero!